Como parte de la segunda mitad de su campaña electoral, el candidato a la presidencia de Guadalupe por la coalición Vapor Zacatecas, Osvaldo Ávila, realiza visitas casa por casa en las colonias de la zona conurbada, con la intención de que la ciudadanía conozca sus propuestas. Esta semana va a ser muy intenso en cuanto al toque de puertas, vamos a ir a la parte que tiene que ver con médicos veterinarios, que tiene que ver con la bufa, vamos a ir del otro lado a Gavilanes, a la Florida, a la Condesa, a las Quintas, porque la gente nos demanda eso, primero que haya un acercamiento directo con el candidato para exponerle con toda precisión sus inquietudes, para exponer con toda precisión sus puntos de vista y en segundo lugar nos demanda el que se baje el predial porque ha sido muy oneroso, muy destimoso para los bolsillos de las familias esta circunstancia. El candidato indicó que en algunas colonias los ciudadanos exigen de manera directa soluciones a distintas problemáticas, sin embargo destacó que este es el objetivo primordial de la política, escuchar y estar cercano a la gente. Sí, son colonias en las cuales la gente solicita de manera directa tener un encuentro con los candidatos y cuestionarnos con toda precisión y yo creo que esto es extraordinariamente bueno porque en eso tiene que consistir, la política tiene que ser un acercamiento en el cual se privilegien a través del cual se pueda precisar con toda contundencia cuáles son tus propuestas, cuáles son tus compromisos y cuál es la alternativa de solución que tienes para los problemas, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo en estos días que nos restan de campaña. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.